secotec 04203 secador de pelo bamba el diseño del secador es precioso signo de exclamación signo de exclamación a pesar de tener la misma potencia que otro que tenía de otro marca me ha secado el pelo mucho más rápido y me suave y liso lo tengo encrespado y bastante dañado ya no tendré que utilizar la plancha después del secado con lo cual estropearé menos el pelo lo recomiendo 100% he vuelto a acertar comprando la marca secotec me gusta mucho signo de exclamación signo de exclamación signo de exclamación por poner alguna pega el secador pesa un poco más que otros que he tenido tal vez por el motor pero la boquilla se puede girar por lo que no hay que estar haciendo filigranas para secar el pelo es un poco más importante Estudio 2200, secador de pelo. Es perfecto para viajes y en el día a día, para un uso rápido, gimnasio por ejemplo, por tamaño, plegable y potencia para este tipo de usos que acabo de comentar. Si buscas el acabado perfecto, alisar, rizar, aunque viene un con difusor, etc. Posiblemente no sea lo que estás buscando. Lo que provocó que tomase la decisión de adquirirlo fueron las opiniones de otros compradores. Peso, medidas, potencia adecuados al uso que se le va a dar. Y por supuesto, su precio. Muy muy competitivo. Lo uso todos los días en NGYM, 4, 5 veces por semana, desde hace casi un mes, y por ahora ningún tipo de problema. En caso contrario, editaría. En fin, satisfecho con la compra, el producto ha cubierto al 100% mis expectativas. Roventa CV5090F0 Powerline Plus Secador El secador es estupendo. Perfecto para un uso doméstico normal. No hace nada de ruido y pesa poco. Los accesorios son de calidad. Por el precio es mucho mejor de él lo que esperaba. Tiene selector de temperatura, 3 posiciones y potencia, 2 posiciones, y me gusta poder secarme en el modo intermedio, una temperatura moderada, que no quema, pero con la potencia al máximo, con un buen chorro de aire. Me seco el pelo en minutos, y no despierto a mi marido por la mañana temprano, ni él a mí. Lo que no me gusta es que para que salga el aire frío, temperatura ambiente, hay que presionar el botón y mantenerlo presionado. Gracias. Brown Satting Hair 7H de 785 Sensodrier Es un secador pequeño y cómodo. Me encanta poder regular la temperatura del aire frío y del aire caliente, así como cambiar de uno a otro. Al principio pensaba que los botones del más y el, estaban muy abajo y tendría que modificar mi forma de agarrar el secador para no darle seguidos. Pero el agarre es cómodo y termino de secar el pelo en muy poco tiempo. Tengo bastante pelo y lo llevo a media melena porque bastante trabajo me da ya. No he usado nunca el difusor para el rizo así que no sé si es suficientemente grande o no. Es caro, pero lo compré porque me lo recomendaron. Decidí probar porque ya estaba harta de los secadores convencionales que me duraban en condiciones dos escasos años. Es pronto para opinar, pero de momento muy bien. Carmen G3 Salón Pro Secador de Pelo Cabello Al pedirlo por la descripción, 2000W, Iónico, etc., pensé que el precio más elevado con respecto a otros de similares características era por la marca. Después de probarlo, he oído ver la diferencia, saca un mayor rendimiento de las características que tiene. El flujo de aire es fuerte y constante, con marcada diferencia en los tres modos de temperatura y las dos velocidades de aire. Tiene botón de aire frío. Mientras que lo pulsemos saldrá así sin tener que ajustar la temperatura. Es compacto y pesa sin el cable 548 gramos. El cable mide 2.73 centímetros. Para usarlo uno mismo bastante largo, pero se agradece si le secamos el pelo a otra persona. Recomendable especialmente si se usa con asiduidad el secador. Información del fabricante. La calefacción de la cerámica permite tener un cabello con estilo mucho más sano, y la tecnología Iónica produce un tiempo de secado más rápido y emite iones negativos para obtener resultados mucho más suaves. La calefacción de la calefacción de la calefacción de la calefacción de la calefacción. Philips HP 8232. 00 Dricary Advanced. Secador. Después de usar el secador durante un año he de decir que estoy bastante satisfecha con él, Es bastante potente y seca el pelo rápido. La temperatura más alta caliente. Puede ser hasta molesta si la acercas mucho a la piel. Y la temperatura fría, a la que se da presionando a un botón continuamente está bien, pero es casi igual, que la temperatura más baja del secador sin darle al botón del frío. El tema de lociones yo no lo veo efectivo. Para mí no funciona como se supone que hace, puesto que a mí me queda el pelo electrizado y solo se arregla con una buena mascarilla o suavizante y no con lociones del secador. El cable es bastante largo y trae difusor y una boquilla extra, para alisar. El secador es ligero por lo que no molesta llevarlo en la mano durante un rato para secarte el pelo, ya que no se hace pesado. Remington de 5220 Pro Air Turbo. Secador. Buen secador. Dentro de la gama no profesional de Remington es el más potente. A pesar de tener 2400 W, el caudal de aire dista mucho del que ofrecen los secadores de gama profesional de la misma potencia. Aún en modo turbo no pasa de 90 kilómetros H, los profesionales de Remington llegan a 120 kilómetros H. En cuanto al calor si se nota la potencia, peligroso incluso el nivel 3 porque realmente quema. Recomendable para hombres y mujeres con pelo corto. Para pelo largo creo que se queda algo escaso, no tanto por la potencia pero si por el caudal de aire, tardas bastante tiempo en secar el pelo completamente. Viene con dos accesorios, un concentrador y un difusor. Varía mucho de precio. Si no te corre prisa ponlo en seguimiento, a veces baja hasta los 21 euros, lo que lo convierte en una excelente opción calidad. Precio. Orbegoso C2320 Secador de pelo Secador de pelo Orbegoso C2320 Secador bastante básico pero con potencia justa para secar el pelo. El aire que expulsa no es que sea muy fuerte pero es suficiente para secar el pelo. Tiene cuatro modalidades de temperatura. Fría que es apretando un botón combinado. Templada, caliente, muy caliente. En cuanto la calidad de los materiales no está mal, dado que tiene un precio bastante ajustado. Si buscas un secador normalito, que lo uses de vez en cuando y no tengas mucha prisa lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!